Con la inspección y control de criaderos en más de 65.000 viviendas en el departamento, en lo que va de corrido del año, la Secretaría Departamental de Salud a través de la Unidad Ejecutora de Hacenamiento del Valle del Cauca le hace frente a la propagación del zancudo transmisor del dengue en zonas urbanas y algunas localidades. Hemos eliminado criaderos, educamos a la comunidad en hacer el lavado permanente de criaderos, evitar matas o plantas con agua, educar ahí mismo a la comunidad de que si presenta algún síntoma, no se automedique y que acude al sistema de salud. Cabe destacar que el agua lleva a cabo la inspección y tratamiento con larvicidas en 36.548 sumideros de aguas lluvias en vía pública en 35 municipios. Algo que enfatizamos, la prevención empieza en casa, o sea, hacemos énfasis que en nuestra vivienda hay que hacer prácticamente el autocuidado, el hacer el lavado permanente de tanques, no tener aguas acumuladas porque prácticamente permitimos que este vector se críe y nos pueda afeitar.